Entre sus cartas mi vida se va Se pierden momentos que ya no consuelan mi alma No volverán deseos en mi oscuridad La quiero olvidar y no soy capaz Se esconde en cada lugar Ana no se va Vive en esta soledad Y si la dejo ir de mí Tal vez yo pueda seguir Siento la noche, duele pensar Se fue pero aquí siempre está Ella es el recuerdo Que duele callar Esconde mi debilidad La intento olvidar Y soy incapaz Conmigo estar hasta el final Ana no se va Vive en esta soledad Y si la dejo ir de mí Tal vez yo pueda sentir Que quiero vivir Que quiero vivir Vive en esta soledad Y si la dejo ir de mí Tal vez yo pueda sentir Que quiero vivir Y si la dejo ir de mí